Acá si lo traigo, eh. Nuevos combos combiné con un Chainer. Traigo acá, eh, mirá. Acá está de nuevo la carta que les mostraba hoy, pero bueno, ahora vamos a mostrar más combos. Creo que hago el combo de Visas acá, que les decía hoy. Bueno, acá negamos, cosa que no puedo atrever nada. Ese es tierra, este entra, pero ahí termina el combo. Ahí bastante lo ruiné con el Impermanence. Ya tiramos esa. Tengo una mano media mala, me parece. Va, no tan malo, porque este puedo atraer a este, con la trampa. Ahora a ver lo que voy a traer. No me atacó, quedó ahí, buenísimo. Lo malo del doble con Chainer es que no tiene mucho reciclaje, viste, no es como cosa. Se recicla entre monstruos que van del campo al cementerio cuando tengo el espíritu oscuro, que les decía hoy. Ahí recicla. Veo, bueno, ahí ya se activó el efecto, puedo destruir mi propio monstruo. Esa vuelve a mi mano y aparte roba una carta. Ahí entra este. El level 8. Este me destruyo a propósito, para que se destruya. Y me trae otro monstruo y aparte este también entra. Con efecto especial. Uso el efecto para destruir esa trampa. Destruimos ahí. Y ahora, hacemos un link. Pensé que iba a fusionarlo con el otro, no sé por qué no usé la fusión. Me hubiera acompañado a fusionar con el monstruo del oponente. Ahí queda modo de defensa. Con este revivo. No quise usar el efecto especial, me quedé con Lash. Bueno, otro torreo de tributo torrencial. Justito lo puedo matar, este era 1600, menos mal. Y este es 2100, elegí bien de casualidad. Para poder romper los dos. Acá con el Dark, le robamos uno. Ahí sí, destruimos todo. Y robo una. No, lo que no me da nada fue el Dark. Supuestamente me da uno de oscuridad, ¿no? A la mano. Se ve que yo no acabé de dar visas. Ves, acá me sale la jugada. Acá el combito nuevo. Ves, tenemos esa con esa revivo. La trampa. La destruyo para traerme otro level 8. Entra visa, destruyo a esa. Y como lo destruyo, entra y arroba una carta. Puedo destruir mi propio monstruo. Y con esa destruida, también me trae otro monstruo poderoso. Al campo que traje este. Y acá no puedo destruir otro este, porque no entraba otro. Mi idea era destruir con este, la habilidad especial, uno de estos. Pero no, no me traía un monstruo al campo. Ninguno de estos dos. Así que no lo destruí. Ahí está Shinzo. Así destruimos para que me dé. Y con Shinzo traemos para que si esta cosa no me joda la trampa. Y la definimos con visas. Si era una gran fuerza de espejo o algo eso, lo caé con Shinzo. Si les gustaron los videos, suscríbanse y denle like lo posible. Así el algoritmo me recomienda un poco más. Muchas gracias por pasarse. Nos vemos en la próxima gente.